ok gente de youtube bienvenidos que estamos aquí con este confirmado de la segunda parte de una edición de cuando la versión al alfa de minecraft bueno así que vamos directo más ya con una especie de la segunda parte de no estaría seguramente así que en la versión al personal anterior sobre el 2010 no creo usted ya que el 2009 no estaría empezó de 2009 no estaría seguramente mente recuerdo que lo que fue el vídeo anterior que hicimos de hoy y que jugamos sin sonido de minecraft bueno me olvidado poner sonido y así que vamos directo más ya puse nota no creo que estaría puse una nota no creo que estaría para que me vaya a olvidar así que digo y vamos directo más ya con la alfa punto 104 así que aún esto va a ser con la alfa 100.04 así que el directo más ya en el viejo minecraft no creo que estaría sin el multijugador ni play to the level así que por el sonido componen on no creo estaría así que de nuevo directo más ya jugar en sonido solamente bueno bueno no voten que 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 es lo que pasa de una vez así es así que después es el viejo minecraft no creo estaría de 2009 así que hoy de la versión 2010 no creo estaría de minecraft de la bien del viejo minecraft no creo estaría así que vamos a ver el típer de bueno decías recuerda la persona anterior por ejemplo decías te acuerdo que la versión anterior tiene 26 con caminar raro al igual que el vídeo anterior se supone que ahora que el vídeo anterior solamente ni ni se puede ver como si tuviera que justamente que está nevando pero como puede ver que también te cierta las gotas como puede ver las gotas que se pueden ir pero este camina más raro no creo estaría está nevando como puede ver y solamente se puede ver las gotas cuando ponemos f5 cuando empezamos a mente cuando desactivamos las cosas ya no se ve las gotas no creo estaría y cuando ponemos las gotas como puede ver se puede ver como si tuviera las gotas como puede ver después los activamos ya no se puede ver las gotas como puede ver en esta versión alfa 100.4 no creo estaría que que la persona alfa de 2010 no creo estaría si apretamos ahí la p5 se puede ver como si tuviera que tiene que está saliendo gotas no creo estaría así que digamos directo más y al sensei que todo realmente ya ponemos cerrar minecraft simplemente y bueno cuando de momento ya recuerdo que la persona anterior así que de cuenta si hemos deseado a la alfa 100.4 sí 5.1 no creo estaría pero hasta ahora sí no te le ponen intención vamos a jugar al alfa 100.5 0.1 lo que nos gustaría es el viejo logo de minecraft en este nivel que se puede ver como estudiar las gotas como pueden las gotas como puede ver que solamente ahora cuando steve camina más raro no creo estaría steve camina más raro no creo estaría si la gente camina raro steve solamente y bueno solamente sea ya que se había eliminado las gotas cuando salen en el juego no creo estaría que la persona anterior que salga gotas ya que les habían desactivado la las gotas no creo estaría o ha sido eliminados en esta versión alfa 1.0.5 punto 0 1 así que no puede ser que había desactivado las gotas no creo estaría en esta es una alfa no puntos 0.5 0 1 no sé qué está pasando pero vamos a cerrar minecraft se supone pero en directo esta persona de minecraft pero igualmente si hace eso bueno así que hemos directo más ya o así que hemos directo más ya con la 0.11 bueno aparentemente sigas así que vamos al punto 0 11 así como solamente en esta versión de alfa la mente se ha salido multijugador no creo australia donde los jugadores realmente deben jugar multijugadores realmente mira qué dice ahí micah multiplayer is currently not finish it but there is some event on the testing going on publics and bogey testing is coming in the weeks of weeks or so if you don't decide and beat the code and to code below así que hay que entrar el código del multijugador así que voy en buscar de internet más allá ya que en el viejo minecraft aquí fue ya que el multijugador en minecraft fue nacido en el año 2010 no creo australia se ha nacido en el juego no creo australia y sabéis que bueno le puedo creer que bueno le meten más allá en esta versión de minecraft se puede ver como si tuviera una web bastante raro no creo australia cuando empezamos f5 se puede ver como sería al revés no creo australia ya que está al revés se supone que ahora que de repente sea que está al revés no creo australia y solamente bueno no puedo creer el grame decías que no puede ser que ha dado de hoy mira esto ya que las caminatas no son raras sino que de buena mente es entrando y tú no sabes las caminatas raras de steve no creo australia y solamente bueno no puedo creer que ha pasado de hoy no 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 tiene mentira últimamente no fue sencillo sino que bueno no es nada malo de hoy pero ya que está al revés así que de de hoy está al revés no creo australia como puede ver en el juego en esta versión 1.0.11 así que de hoy vamos directo más allá así contar 1.07 así que más directo más en 1.17 0.2 no creo australia así que vamos a directo más allá entrar en el juego todo sea divertido es muy fácil la verdad bueno muchas diferencias también también te decía también a dirán la textura del el juego en los australia pronto pero una misión tendrá entre puntos hasta en esta persona 1.0 10 17.2 ya se había arreglado como puede ver ya se había arreglado no creo australia y solamente bueno pueden no puede ver la caminata rara que la única versión no creo usted era que la personal para anterior porque la mente necesitas que por tu mente que no fue tan renta entrar o sencillo sino que bueno no puede ser que nada mentira porque como puede ver ya que ha sido arreglado como puede ver y bueno por tu mente se haya que se fue arreglado como puede ver así que vamos a cerrar no creo australia cerramos y no creo estaría pero en el punto cero así que más allá 1.2.0 no creo australia así que justamente pero decías en esta versión punto cero decía ya que no se puede ver la nieve como puede que se está nevando como puede ver ya no se ve la ya no se ve nevando no creo australia no se ve la no se ve nevando no creo australia solamente no se ve copos de nieve ya que ha sido eliminado de del juego así que digo ha sido eliminado no creo australia se dará un copo de nieve en cuanto esté más tarde no creo australia que por tu mente sea que la versión al pan anteriormente no creo australia y la mente se puede ver que él que ya no no hace copos de nieve no creo australia y no tiene malo ni sencillo portamente no se ve que fuente del malo así que vamos a ver con la última dos sorteo la última sería así que vamos a jugar desde la última persona alpa es de mente sea es la presión no el alba 1.6.6 no lo estaría por también de la que pasa en esta versión sabemos que mente se han añadido box de texto box no creo estaría si también era parte de textura del juego así que de lo que sea por terceros han añadido los mods negro australia los mods de minecraft creo que fue en el año 2011 se supone que ahora que fue en el 2011 o en diciembre de 2010 negro australia o en noviembre así que hemos de cinco player pero justamente bueno no te da mentira así que hoy estamos estamos aquí en internet si es con la perú de la versión de australia así que vamos a jugar directo más ya con la min punto 2.6 con la última versión alpa así que tenemos aquí perdón me olvidé poner el sonido no tiene sonido acá sí vamos a jugar con sonidos señores sé que el vídeo anterior no puse sonido no lo gustaría el vídeo el vídeo anterior no puse sonido vamos a tratarla ahí todo suerte no importa no lo puede tan sencillo así que vamos a hacer una casa todo suerte no una casa encantaría así que degole en esta esta montaña en esta montaña así que no a la que no puede tan tan pavarilla pero no puede ser que en la manera con donde respirar y no que fue tan tan pavarilla pero no puedo creer qué ha pasado en esta vieja versión alba lo que lo gustaría de 2010 solamente bueno ya no puede ser voy a matar un cerdo lo que lo gustaría voy a matar un cerdo lo que lo gustaría para tener vida no lo gustaría precisamente bueno para obtener vida no lo gustaría para tener vida así que degole voy a poner los filetes así que voy a poner los filetes no creo usted así que voy a minar piedra no creo usted así que voy a minar piedra y voy a hacer una casa no creo usted ya y voy a encontrar ovejas tiene que haber ovejas por acá saben la oveja que estaba por acá pero no creo usted ya pero normalmente bueno en esta versión de la última versión alba de minecraft ya que la versión 1.0 creo que fue en el año dos mil once no creo austria no me acuerdo de esta versión de minecraft últimamente no puedo creer que ha pasado hoy miren la lava esta no puedo creer que ha pasado hoy pero no puedo creer que no puedo creer que ha pasado hoy se supone que ahora no puedo creer que 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 esta persona en minecraft no es una encantadilla si no que hay cerdos si no hay que hay vacas au a llamarita sea voy por un poco de salud ahhh te lo dije voy a matar a un cerdo muere cerdo te lo dije voy a hacer un un este un pico de piedra un pico de piedra de que me puede que esta ridículo como parece oh vaya que que es eso debe de ser grava mygones este debe de ser grava pero no 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 a lo que no puede ser tan sencillo ahora veamos no tiene nada mención si que voy a comer otra chuleta negro australia una chuleta de de puerco debe decir bueno se supone que ahora voy a comer chuleta de puerco negro australia voy a matar un cerdo pero oh no tiene chuleta bueno así que voy a tener solo chuleta de puerco negro australia y solamente bueno no 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 tiene ni malo de creerlos que últimamente que que solamente bueno no es que no es mentira pero solamente acá hay vacas mygones así que voy a matarlas para conseguir cuero negro australia pero para hacer un cuero para hacer una madura o para hacer una casa o para hacer una casa bueno voy a no puede hacer voy a matar a una vaca que es eso que es eso vaca lo conseguí cuero voy a matar la vaca muerete vacas mueranse vacas mueranse voy a conseguir cuero oh no estás bien va a ser de noche oh no madre mía oh no 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 puedo creer voy a matar un a china ah ah ya tengo plumas ah acá hay una oveja si ah ah lo logre por fin por fin por fin chau 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 jueranse voy a matar voy a matar ven aquí regresa aquí oh que ridículo es esto pero la chuleta es para curarme negro austria no podía matar a al esqueleto negro austria no 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 puedo creer qué está pasando que se supone que va a ser de noche pero solamente bueno no puede ser tan mentira en esta version alpa pero no 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 tiene ni idea cómo voy a jugar este este juego ay dios mío está oscureciendo maigunes se está oscureciendo voy a hacer una casa oh se está oscureciendo voy a hacer una casa a donde vamos a hacer una casa por acá rápido alejo vamos a escondernos bien vamos a hacerlo por acá eh acá voy a hacer un escondite negro austria un escondite pero qué demonios está pasando madre mía se supone que ahora no volveré a matar zombies agente agente está oscureciendo no puedo creer tendré que hacer una puerta tendré que hacer una puerta está apareciendo y va a haber un creeper va a haber un un zombie va a haber un zombie por acá y va a haber un creeper por dios mío voy a taparla para que no vengan perfecto perfecto ahora tenemos que vender las luces que fue eso ah la banca va a tocar perfecto tendré que hacer algo voy a hacer una antorcha sí la he conseguido voy a hacer una antorcha sí lo he conseguido me rompí el pico me rompí el pico apetito sean ah no me acuerdo de jugar con sonido sí me he recordado me había jugado con sonido no creo austria ya que del video anterior no he jugado con sonido no creo austria me había olvidado de poner hasta que no venga el creeper no creo austria porque estoy minando y va a haber un creeper no creo austria ah voy a matar esa araña no creo austria no me decía quería matar la araña para conseguir este un arco no creo austria pero así que voy a hacer la cama no creo austria así que voy a hacer una cama voy a ocupar lugar antes que venga el creeper antes que venga el creeper antes que venga el creeper el creeper es bastante doloroso es muy doloroso solamente se enfoca en dolor no creo austria al ser explotado no creo austria al ser explotado es muy fuerte maldita sea es muy fuerte solamente bueno ya que es mucho es más fuerte así que voy a hacer una puerta así que voy a hacer una hacha así una hacha no creo austria para conseguir medera pero tengo que hacerlo rápido ah esqueleto no 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 voy a hacer una puerta oh ah 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 ya te detengo ah ahí vino el esqueleto dios mio que paso au quita ponte a ver quiere agacharme muere muere esqueleto muere te voy a matar esqueleto au eres muy fuerte no 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 a ver rápido pobrete au que tan fuerte es ese esqueleto no puedo creer que no me que tan fuerte es ese esqueleto voy a hacer la reaparición voy a hacer la reaparición ah pero como no 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 lo hice este esqueleto es muy fuerte bueno voy a usar cura ir a usarla para escapar ah el esqueleto me esta persiguiendome voy a desear una calera como escaparé del esqueleto oh my goodness es muy fuerte el esqueleto voy a escapar del esqueleto rápido escapa del esqueleto ah creepers rápido rápido consigue madera rápido me estan persiguiendo los monstruos rápido rápido los persigue los monstruos consigue madera alejo consigue madera rápido au me esta uche alejo uche huye 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 ay no el zombie parado al refugio ah 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 no puede ser ay ay uy este no es uy este no es acaso tal probiamos como haré la cama madures la cama no es una manera por donde respirar pero probablemente si es muy fuerte como ya sea voy a buscar un poco que creo a ver que pasa no puedo salvarme solamente voy a hacer la cama negro osteria la cama sería para negro osteria la cama no es una manera por donde respirar en cafteo negro osteria la cama sería negro osteria es para hacerla con así negro osteria la cama es así negro osteria ya ven y hacerlo así así que vamos a hacerlo así pero no tiene cama pero no no pero tiene malo que en la cama pero fue muy sencillo no es el nido camas no bro osteria también puedo creer que ha pasado el guay pero estoy herido estoy herido marita sea estoy herido ah voy a matar esa araña ahí está ay el zombi parado consigue la araña si huye hay que matar el zombi antelaten para cubrirme pero ah creeper ay dios mio el creeper ay no puede ser uff no puede ser el creeper como tendrías que pueden quitar ahí se supone que ahora entraba el creeper al lado de ah ah no 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 ese creeper miro va a explotar ay el creeper esta saltando saltando esperarme para explotar ese dios mio el creeper va a explotar no dro osteria no voy a abrir la puerta estoy atrap estamos atrapados agente estamos atrapados ay dios mio pero que amoroto ese creeper el creeper esta mirando no dro osteria en esta mirando no dro osteria en cualquier direccion ¿Está el Keeper mirando a la dirección? ¿Me puedo agachar, Magunes? ¿A mí me puedo agachar? ¿Cómo es posible que el Keeper me está mirando? Me está mirando a mí. No voy a abrir la puerta. No voy a abrir la puerta. Hasta que salga de día. No voy a abrir la puerta. Pero en serio. No voy a matar a ese maldito Keeper. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! ¡Dios santo, mi vida! El Keeper empezó a explotar. ¡Mira lo que han hecho con mi crafteo! Pero en serio. No puedo. No voy a matar a ese maldito Keeper. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! ¡Dios santo, mi vida! El Keeper empezó a explotar. ¡Mira lo que han hecho con mi crafteo. ¡Mira lo que han hecho con mi crafteo! ¡Mira lo que han hecho con mi crafteo! ¡Mira lo que han hecho con mi crafteo! ¡Dios santo, mi vida! ¡Mira lo que han hecho con mi crafteo! ¡El creeper empezó a explotar! ¡Miren lo que han hecho con mi crafteo! ¡Pero en serio! ¡No puedo! ¡No voy a matar a ese maldito creeper! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! ¡Dios santo, mi vida! ¡El creeper empezó a explotar! ¡Miren lo que han hecho con mi crafteo! ¡El crafteo desapareció! ¡Madre mía! Voy a hacer un crafteo de vuelta Voy a hacer una puerta de vuelta Porque el creeper explotó ¡Le dio un accidente! ¡Uf! ¡Qué madre mía! ¡Me ha dado un susto! ¡Madre mía! ¡Qué susto que me dio! Ahora le tiene que salir de aquí A matar a los esqueletos Ahí está Ese esqueleto que mando Voy a matar a ese esqueleto Chavo esqueleto Te voy a matar Consígueme arcos Los ramos ¡Adiós samba! ¿Dónde hay un esqueleto? Acá hay un esqueleto Vamos a caer los arcos No creo que no estaría saliendo de día ¡Uf! Por fin sobrevivir De momento No puedo caer ¿Qué es esto? ¿Plumas? ¿Por qué los esqueletos caen plumas? No creo que no estaría No puede ser que son plumas de la gashina Los esqueletos no caen plumas No puedo creer que ha pasado hoy Pero solamente voy a conseguir cuero Para... Para obtener armadura No creo que no estaría Así que bueno No voy a matar una vaca No creo que no estaría Para conseguir cuero Sinamente bueno No voy a matar a ese maldito creep No voy a matar a ese maldito creeper Así que voy a matar una araña Para conseguir Ahí conseguirán No se han herido camas No creo que no estaría Pero sería matar una araña Por fin es... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay, no te puede ser! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedes ser! ¡Estúpido creeper! ¡Me canso una vida! ¡Pofines! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No puede ser, estúpido! ¡Me cazó la vida! ¡Ah! 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 ¡Ay, no te puede ser! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ah! 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 No puedes ser, estupido tipo, me cazó en la vida. Por fin es... No, 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 no. No puedes ser, estupido tipo, me cazó en la vida. No puedes ser, estupido tipo, me cazó en la vida. Por fin es... No, 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 no. no 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 puede ser estupido me quedas una vida por fin es no 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 te puede ser no 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 puede ser estupido me quedas una vida bueno gente así que no el siguiente videito me queda una sola vida no puedo que me queda una sola vida y me muero maigunes solamente voy a conseguir comida no creo estaría para curarme ay no puedo que ha pasado me quedo a darme un susto no creo un susto que me da un creeper que acaba de explotar no creo estaría hasta morir no puedo que no puedo que no puedo que no sé no podría conseguir comida no creo usted se quiere matar una vaca para conseguir cuero así que voy a hacer un crafteo no me di cuenta que precisamente que que creo que voy a pedir un creeper el creeper el creeper que portamente que estaba ahí en el grosso estaría pero realmente me acaba de morir no me acaba de la puerta ahí está así que voy a hacer cuero así que voy a hacer madura hasta arpadura o una gotas mejor voy a hacer una madura ahí está una madura vieja a ver una madura vieja listo ahora gente es mucho más difícil negro austria ya que este es mucho más difícil porque hay que sobrevivir con todo tengo que buscar chuletas de cuerdo para curarme negro austria y sin bueno no puedo creer que ha pasado de voy en esta persona alfa negro austriana que el creeper que te inventes que acaba de explotar negro austria hay que saber realmente no puede ser que ha pasado de voy pero ah acá hay ser chuletas negro austriana así que voy a tener que que curarme no hay gente así que voy a matar un cerdo también chuleta ahí está lo logramos conseguimos chuleta así que eso fue todo he brustado y realmente se hace nuevamente se hace en esta persona alfa la segunda parte negro austria y que la primera parte no lo he subido un vídeo sin sonido negro austria así que de voy no puedo creer que ha pasado de voy en esta persona alfa lo logró austria que solamente 2010 pero también te decía mucho más difícil lo logró austria porque solamente bueno no puedo creer que es mucho más difícil lo logró austria y simplemente no puedo creer que ha pasado de voy ya que tenía que hacer una cama tenía que sobrevivir solamente bueno es bastante difícil porque no se han herido camas para poder sobrevivir bastante difícil solamente es bastante difícil lo logró austria así que voy a matar chuletas para curarme no puedo creerlo a gente no no puedo creer que no me entiendes sencillo así que de hoy no 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 puede tener malas necesidades así que eso pues todo y también te sé en esta persona alfa por también te sé en esta en esta persona alfa agro austria y si no puedo creer así que gente voy a caerme de voy a caerme de esta montaña para morirme así que eso pues todo he brostado y me voy a caerme así que nos vemos y me caigo juego terminado y los puntajes son nada queréis intentarlo de nuevo 7 chunks así que así que lo hacemos y me caigo puuuuuuuuuuuuuuuu pjaa hoy lo he terminado ¿Los contactos son nada? ¿Quienes un botando común? 7 shots Así que nos vemos Y me caigo El juego terminado Y los puntajes son Nada ¿Quieres intentarlo de nuevo? 7 shots Así que nos vemos Y me caigo Juego terminado Y los puntajes son Nada ¿Quieres intentarlo de nuevo? 7 shots Juego terminado Y los puntajes son Nada ¿Quieres intentarlo de nuevo? 7 shots Así que nos vemos Y me caigo Juego terminado Y los puntajes son Nada ¿Quieres intentarlo de nuevo? 7 shots Así que nos vemos Y me caigo Y me caigo Juego terminado Y los puntajes son Nada ¿Quieres intentarlo de nuevo? ¿Quieres intentarlo de nuevo? 7 shots 7 shots 7 shots 7 shots 7 shots 5 ¡Quieres! 7 shots Juego terminado Gracias.